Música Más allá de los libros en la Biblioteca Pública Ángel González, hoy tenemos una charla sobre la Sierra de Guadarrama. Ha sido un ciclo donde se han tratado diferentes aspectos de la Sierra de Guadarrama. Cultura, geografía, películas que se han rodado, relaciones que ha tenido, como por ejemplo con la institución libre de enseñanza, pues este ciclo de conferencias ha llegado a la Biblioteca a través de la Asociación de Vecinos de Aluche. Nos hacen la propuesta, en este caso concreto sobre la Resena de Guadarrama, y bueno, pues con ellos trabajamos el calendario, la difusión de la charla, para poder abrirla a todos los usuarios y no usuarios de la Biblioteca. La colaboración con el AGA, con la Asociación de Vecinos de Aluche, data desde el origen de la Biblioteca, desde nuestra inauguración en el 2010. Nosotros luchamos mucho porque se abría la biblioteca, porque tampoco entendíamos desde nuestro punto de vista cómo podía ser que un edificio estuviera terminado un año antes, que lo iluminaban por la noche, tenía su vigilante y no se dotaba de libros ni se abría. Entonces, bueno, hicimos lecturas de poemas, precisamente de Ángel González en la puerta. Entonces, cuando se abrió la biblioteca, para nosotros fue como una especie de pequeño logro, de esos pequeños logro que tenemos. La biblioteca nos ha aportado primero un equipo humano que ha sabido entender que una biblioteca es un espacio abierto a los vecinos y vecinas, es una especie de punto de encuentro en el que no hay censura previa, en el que se puede hablar y que es fácil canalizar cualquier acto o charla sin que haya muchos problemas. Y creo que también hay que decir que nosotros aportamos en un primer momento, estamos hablando de hace 10 años, una colaboración de 10 años, aportamos en un primer momento el conocimiento del entorno. Entonces, bueno, ¿qué podía salir mal de esa simbiosis? Y bueno, ahí seguimos, realmente. Luego, a partir de un momento, ya no es la asociación de vecinos, es cualquier vecino y vecina que se acerca y encuentra fácilmente espacio para que pueda desarrollar una charla o una inquietud. Y la verdad que se ha convertido en eso, en un punto de encuentro en el distrito. Siempre ha habido una relación muy cordial, muy participativa, por ambas partes y para nosotros ha sido, pues, nuestros, creo que como un amigo común que nos ha introducido en el barrio de Aluchi. A través de ellos hay más actividades, más formas de divertirse, de formarse, de ilustrarse. También se han organizado talleres de idiomas, ahora mismo está también funcionando un taller de alemán, ajedrez, todos los lunes, ya como una cosa fija, ya tradicional, también en la biblioteca y puede venir cualquier persona a jugar al ajedrez. De las primeras actividades que propuso realizar la asociación de vecinos aquí en la biblioteca, pues, si no recuerdo mal, fue el concurso de fotografía, el fotomaratón sobre el barrio, fue de los primeros que se hicieron. Y luego, la estrella, para mí, muy importante, porque personalmente lo tengo mucho cariño, es el concurso de redacto breve de José Luis Gallego, porque la biblioteca participa muy activamente en ese concurso. Es en la biblioteca donde se entregan los premios y, además, los bibliotecarios también formamos parte del jurado, del premio. Todos esos relatos los pueden consultar aquí. La idea original surgió de la biblioteca de vosotras, que se os ocurrió, porque aquí simplemente dábamos los premios y, bueno, sí, os dábamos copia digital de los relatos. Y se os ocurrió encuadernarlos, bueno, con vuestros medios, o sea, en canutillo. Y al ver eso, la asociación dijimos, hombre, vamos a hacer un pequeño esfuerzo, no podemos sacar un libro todos los años de relatos y cada tres años hacemos una selección. Entonces, entre la encuadernación vuestra y la nuestra, tenemos, vamos, 14 ediciones de relatos. Yo me encuentro muy a gusto, todas las personas que vienen aquí dicen lo mismo, entonces creo que hay que seguir así, mientras sigan los medios y la ilusión que demostré día a día, la verdad que encantado lo de la vida.